Como una gota fui de la marea La playa me hizo grano de la arena De la arena, de la arena Fui punto en multitud por donde fui Nadie me detectó y así aprendí Cuando creí colmada la tarea La tarea La tarea Volví mi corazón a Casio Perla Casio Perla Casio Perla Música Cumplí celosamente nuestro plan Por un millón de años esperar 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 Hoy he vuelto vedando coordenadas Pero nadie contesta a mi llamada ¿Qué puede haber pasado a mi señal? ¿Será que me he quedado sin hogar? Sin hogar Sin hogar Música Hoy sobrevivo apenas a mi suerte Lejano de mi estrella, de mi gente El trance me ha mostrado otra lección El mundo propio siempre es el mejor Me voy debilitando lentamente Lentamente, lentamente Quizá ya no sea yo cuando me encuentren Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh